Descarga ya y gratis nuestro juego oficial BBX Nightmare 1 y llénate de terror, no te arrepentirás, búscalo en Google Play, el link está en la descripción, pero nunca, nunca juegues con la luz apagada o tendrás terroríficas pesadillas, ¡descárgalo ahora! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con Ori. ¡Uy demonios, está muy oscuro, diablos! Y bueno, pues Ori tiene que atraparme. A ver, yo tengo que recolectar las gemas y encontrar la puerta y Ori tiene que atraparme. Recuerden descargar el juego, es completamente gratis. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy en esta ocasión es Sonic! Se transformó en Sonic para perseguirme por aquí, también recuerden visitar el canal de Ori. ¡Vamos a ver, tengo que... ¡Oh, no! ¡Oh, ya me atrapó! ¡Ay! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Tengo que recolectar estas gemas rapidísimo! ¡Listo, tenemos otra! ¡Ay, no puede pasar! ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya me atrapó dos veces, Ori! No me puede atrapar una tercera, tengo que ganarle. Bien, continuamos por aquí de inmediato. No hay tiempo que perder. Vamos a tener mucho cuidado. No, 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 ya se escucha que viene. No me vas a atrapar, porquería de Ori. Vamos a ver. Hay que ser muy cautelosos. ¡Ay, ay! ¡Ay! Por aquí se escucha... ¡Aquí está otra llama! ¡Oh, bien! ¡Oh, qué es eso de la lápida! ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ya no puedo! ¡No! ¡Ay, nunca debí de quedarme ahí! Bueno, pues Ori ganó. Espero que se hayan divertido, así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. ¡Adiós! Recuerda suscribirte al canal y buscar nuestra música y juegos oficiales. Encontrarás los links en la descripción. ¿Qué va a llevar? 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 ¿Qué va a llevar?